La comunidad brasileña organizada a través del núcleo del Partido de los Trabajadores acá en Argentina y el colectivo Pasarinho, que son dos agrupaciones de la comunidad brasileña que representan la comunidad brasileña del campo nacional y popular, convocamos un acto en apoyo a la democracia en Brasil. De hecho, así se llama, democracia siempre que hace parte de la convocatoria del discurso del presidente Lula. Los hechos, lo que pasó en Brasil ayer, son muy graves. Hoy el Partido de los Trabajadores lo clasifica, recién lanzó una nota, lo clasifica como actos terroristas fascistas, ese grupo bolsonarista que está entre su proyecto es desestabilizar el gobierno de Lula y desestabilizar la democracia en Brasil. ¿Cuánta responsabilidad hay del expresidente Jair Bolsonaro omitiendo lo que estaba sucediendo? ¿O provocando tal vez también? Hay muchísima responsabilidad. De hecho, el presidente Lula habla en su discurso de la responsabilidad del expresidente Bolsonaro, que salió, está huyendo, está en Estados Unidos, y desde Estados Unidos convoca su base más radical para hacer esos actos de desestabilización. Pero Bolsonaro no está solo, tiene fuerzas, y fuerzas ahí dentro, por ejemplo, el gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, de lo cual estamos pidiendo el impeachment de él, estamos pidiendo la renuncia de él, porque tiene responsabilidad directa con lo que pasó ayer en Brasilia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!